El calor sin esperanza, Jesucristo me ama a ti. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvó a mi, si yo sé, si yo sé. Que la sangre de Jesús es el final, que Jesús, por su sangre, limpia el pecado por más víctimas de más. Amor y hay desfajado, por los dos desfajado. 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 Cuando viene en tentaciones, a tu lado Cristo está, la luna seguro dirá. En las pruebas gracias, si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es el final. En Jesús, por sus almas, limpia el pecador más limpio y más legal. Me guiará hasta que llegue a las fieles de la ciudad. Donde ve la vida y dicha, gozarán de su voluntad. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es el final. En Jesús, por sus almas, limpia el pecador más limpio y más legal. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es el final. En Jesús, por sus almas, limpia el pecador más limpio y más legal. Amén. 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 Señor hermano ahí en los vilos que han salido este fin de semana hermanos que se están reuniendo sea tu gracia bajando alrededor de ellos Señor que tu Espíritu Santo sea bajando Padre que tu sea sobrando en cada uno de nosotros tenemos hermano ahí en los hornos que se están reuniendo Padre y escuchándonos esta mañana es un privilegio Padre es una maravilla que a través de estas redes de internet puedan hermanos Señor en algunos lugares tener la oportunidad de conectarse Señor y de poder estar orando y viéndonos te amamos y te bendecimos lo único que deseamos Señor que donde quiera que hubiera algún hermano conectado es ahí en Lebu esta mañana nuestros hermanos están conectados nuestro hermano Matamala con su familia oramos que tu gracia sea con ellos oramos que tu Espíritu Santo sea obrando Padre porque sabemos que sin ti nada somos si mi hermano Rodríguez con su familia están ahí en esta casa abajo te rogamos por ellos Señor que tu gracia que tu amor sea bendiciéndole y prosperándole reconociendo que sin ti nada somos nuestro hermano Sexto nuestra hermana María están por allá por cerca de Constitución oramos Señor que donde quiera que estén sea esto bendiciéndole sea esto prosperándole Señor nuestros hermanos que están acá en Casa Blanca oramos esta mañana también que ojalá ellos estén conectados Señor que no se hayan olvidado de oír la palabra Señor tu gracia tu amor sea con ellos Señor nuestros hermanos que están ahí en el Quisco Señor esta mañana oramos por ellos Señor que tu seas obrando en gracia y en misericordia y quizás mi hermano de los Andes tampoco que nos vemos aquí no sabemos donde están Señor pero donde quiera que yo esté Señor oramos para que tu Espíritu Santo sea ayudándoles Señor no veo a su madre no veo al hermano Jorge y parte de la familia Señor oramos Señor que tu seas obrando con cada uno de ellos estamos aquí para darte la gracia para darte la gloria para darte la honra Señor bendícelo hermano que en los distintos lugares están conectados Señor permite Señor que esta mañana sea una mañana de liberación sea una mañana en la cuarta de Espíritu Santo haga algo genuino verdadero en nuestros corazones porque eso es lo que queremos Señor Señor si doscientos años atrás quizás este país estaba esclavizado por la por la jerarquía española Padre y bajo esa jerarquía ese gobierno de la jerarquía que gobernaban ahí en en Lima Perú y Señor y fuimos libres permítenos ser libres esta mañana de todo pecado de toda inmundicia porque tú viniste dos mil años atrás para libertarnos de toda la esclavitud de todo lo que el enemigo nos ha metido Padre Señor te damos las gracias te damos la honra te damos a ti la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén ¿Cuántos están contentos esta mañana? Amén 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 Gloria a Dios vamos a leer la Biblia en Lucas 23 versículo 33 hemos estado leyendo el mensaje aunque solamente leerlo ya es una gran bendición la acusación y espero que usted en la casa lo lea también voy a leer mi hermano Lucas 23 y también primera de Pedro 4 17 y saludamos a todos los hermanos esta mañana esperando que Dios en su gracia y que su misericordia nos siga ayudando saludamos a todos los hermanos que están conectados y que ojalá sea una gran bendición Dios le ha dado los medios económicos para salir y Dios sea con ellos Amén 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 le crucificaron le crucificaron allí y los malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda Amén Amén Primera de Pedro 4 17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios que Dios nos ayude Padre te damos las gracias te amamos, te bendecimos estamos pero muy muy agradecidos por el amor que tú has tenido por la misericordia guíanos y guárdanos esta mañana Señor sana y ayuda a los hermanos que están enfermos ayuda a los hermanos que están recuperándose seas tú con ellos Señor obramos Señor en la gracia y la misericordia tuya Padre todos te lo pedimos por tu palabra por tu Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo Amén tomamos asiento mi hermano estamos todos confiando en el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 estamos todos confiando en el Señor Amén 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 Es normal, 35 grados, 40 grados. Así que yo he estado en zonas predicando donde hacen 40 grados y es bárbaro. No he llegado y he entrado al púlpito mojado, mi hermano. Así que me he olvidado de uno que está acostumbrado acá a los 32 grados, 33 grados, 29 grados. Entra y está mojado. Y una vez se me ocurrió bañarme, hermano. Y en ese lugar no había para bañarse, así que he echado sanguito con tablito. Me dijo, mira que hago así, mi hermano. Porque después transpiré más de lo que estaba. Así que a él le damos la onda. Le damos a él la alabanza. Sabemos que a veces los climas nos hacen mal. Una vez estamos pasando la parte de cordillera, de la parte selva del Perú. Y la cordillera estábamos ahí pasando a 4.900 kilómetros de altura. Entonces yo venía llegando de la isla de Pascua y estábamos terminando de ordenar el templo. Y me había hecho un corte aquí, mi hermano. Y venía bien delicado, estaba recién sanando. Y cuando pasamos a esa altura, esta parte me picaba, hermano. Pero es esperante. Como me picaba. Pero reaccioné, me acordé que llevaba propóleo. Así que tomé el propóleo y se pasó. Y desesperante, mi hermano, ven. Ah, aquí está mi hermano, ¿dónde estaba? La mamá, sí, ahí la veo. Amén. No la había visto, mi hermano. Amén. Me alegra de ver a mi hermana manejando porque ella tiene más de 70, 80 años. No sé cuánto tendrá. Bueno, vela manejando y viendo y caminando hacia el templo. Le damos la gloria y le damos la honra. Amén. Así que esperamos que Dios sea guiándonos. Ayer estuvimos visitando a un enfermo y yo quiero decirle, mi hermano, que a nosotros nos sorprende las cosas que Dios puede hacer. Bueno, es un hermano en el cual Dios nos permitió estar trabajando con ellos en 79. En el 80 ya el hermano que estaba al frente de ellos, con ellos, se empezaron a congregar al lado de nosotros. Y entonces encontramos que después de un tiempo, mi hermano se casó con una hija aquí de la hermana Charito y perseveró un tiempo y después se fue deslizando, deslizando, deslizando. Y ayer fuimos, él me pidió el viernes que fuera a orar por él y fuimos a orar ayer, hermano. Yo lo esperé y él empezó a confesar de que él había hablado muy mal de mí en un momento. Y está arreglando todo, mi hermano, está delgadito, delgadito. Y para Dios siempre a nadie lo echa fuera. Y mientras confesaba y me recordaba, yo le decía a él ayer que su siervo ya ha dicho que si nuestros nombres venían en el libro de la vía del Cordero, aunque tuviera que traernos los huesos, no va a traernos. ¿Por qué es por esta nación, mi hermano? Amén. Dios sabe cómo hacerlo. Dios para él no hay nada imposible. Y también es mi consuegro, mi hermano. Amén. Es el papá de nuestra hermana Priscila Rosales. Así que damos gracias a Dios, de que Dios, mi hermano, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Él nunca nos dejará. Amén. Si usted o el mío hay predestinación, no tenga problema, hermano. Amén. Arranque todo lo que quiera. Dios lo va a traer igual. Amén. 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 ¿Me entiende, mi hermano? Amén. Por eso es que ahora, aquí está mi hermano Medina, cuando un día su esposa me llamó urgente, que estaba grave, ¿no es cierto, hermano? Ahí, arrancando. Déjelo, déjelo, hermano, no se preocupe. Descanse. Si Dios está orando con él, mi hermano. Pero quizá en el momento, como estaba la hermana Medina, era imposible. Pero yo le dije, déjelo, déjelo. Si es Dios lidiando con él. Cuando Dios está lidiando con uno, no se meta en ese medio. Amén. Porque Dios va a sacar los carácter. Amén. Y para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. No soy yo, ni usted el dueño de nuestra alma. El dueño de nuestra alma es el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí estamos esta mañana y el Espíritu Santo es el líder de nuestra alma. Y tarde que temprano, si nuestra alma venía predestinada para este rapto, para este mensaje, para que toda la palabra, es imposible que usted se pierda. Amén. Es imposible que usted se quede. Amén. Porque no es usted haciendo la obra, es Dios obrando. Amén. Amén. Fui muy legalista con mi esposa, con mis hijos. Y mi esposa usaba pantalones y le gustaba arreglarse, hacerse peinado. Entonces yo le dije, bueno, si tú no dejas los pantalones, dejas tus peinados, tus pinturas. Te vas de la casa. Menos mal que Dios la sujetó. Porque quizás con qué Moabita estaría metido ahora. Y a dónde estaría. ¿Ven que no le da gracia? Porque Dios es un Dios rico y grande en mis misericordias. A veces, legalistamente, uno ve la palabra, ve la escritura, y piensa que lo está haciendo bien. Pero a veces daña a la gente. Porque lo que está viendo uno, el otro no lo está viendo. Entonces lo que tenemos que lograr ver en este día, que lo que estoy viendo yo, el otro no lo está viendo. Y si lo que Dios me está mostrando a mí, y Dios no lo está mostrando a él, como lo que yo, lo que estoy viendo, voy a querer metérselo a él. Y para que Dios se meta dentro de él, tiene que ser la predestinación de Dios. Y entonces, en esa parte, nosotros hemos sido muchos de nosotros, que aquí mi hermana Charito nos conoció en el 72. Le queremos decirle, mi hermano, que cometimos muchos errores. Pero Dios fue con nosotros. A pesar de tantos errores, Dios nos cuidó. Y estamos vivos hoy día, y estamos parados aquí, y Dios me ha cuidado, solo es por su gracia. Si no, habría sido un canalla, mi hermano. Amén. Así que le doy gracias a Dios. Y entonces, en el año 76, Dios se enfermó a mi esposa, el 77. Muy grave, mi hermano, y Dios la llamó. Ve que Dios llama cuando Él quiere. No es cuando yo quiero, es cuando Dios quiere. Amén. Y es por eso que nosotros debemos darle gracia. Amén. Debemos darle gloria. Amén. No es usted el que administra la revelación. Amén. La revelación la administra el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo va a revelarle a quien Él predestinó. Amén. Y si Dios lo utiliza para usted hablarle a alguien, no es usted hablándole. Es el Espíritu Santo a través de usted hablándole. Amén. Por lo tanto, ninguna vanagloria hay del hombre. Toda la gloria pertenece a Dios. Amén. Amén. Entonces, Dios saca toda la gloria del hombre porque dice la Escritura que gloria de los hombres Él no recibe. Pero sí recibe la gloria que el hombre le da. Porque Él sabe que sin Dios Él no puede hacer nada. Amén. Amén. Por eso es que estamos contentos en este día, mi hermano, de que Dios hasta aquí nos haya guiado, nos haya ayudado. Y yo quiero decirle a todos a ustedes que si estamos aquí parados hasta el día de hoy y no hemos retrocedido, es por la gracia de Dios. Amén. Amén. Antes que llegara nuestro hermano Peralta, que fuimos a unas reuniones. Hermano muy jodido, mi hermano. Y Dios nos hizo ver que estos hermanos complicados, jodidos, como llamamos nosotros, que siempre están cuestionando, siempre están buscándole. Amén. Siempre están sacándole a uno carácter. Amén. Yo oraba por ellos y buscaba a Dios, mi hermano. Y a ese Dios me daba Escritura, me daba ejemplos. Y podía pararme y mirar que no entrara ninguna amargura. Yo creo que la victoria de un creyente es que Dios le dé gente difícil. Amén. Para que él pueda predicar y saber que no es él el que está predicando. Sino que el que predica y el que enseña y el que exhorta es el Espíritu Santo. Amén. 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 Si Dios le arrima a ese pastor o a ese predicador hermano para que él les predique, no es él el gran predicador. Es Dios a través de él. Amén. Amén. Y cuando el hombre aprende, dice en un mensaje, el don que está, aprende a hacerse a un lado y a darle la gloria a él. Amén. Entonces para él, ese hombre nunca va a entrar en amargura contra alguien que hable mal de él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Dios me decía a mí el hermano ayer que un hermano de aquí le habló mal de mí y él también se aprovechó para hablar mal. No sé, yo sé quién es de él. No sé, yo sé quién es de él. Amén. Todo hermano, cuando usted tenga un hermano que sepa o Dios le revela que él está hablando mal de usted, usted debe ser muy agradecido. Amén. Amén. No escuché mucho amén. Amén. Pero ¿cómo dice usted, hermano? Hermano, es el hermano mejor que el amigo. Porque el amigo lo va a soportarlo, va a orar por usted, pero el otro no, el otro lo va a criticar. Así que debe amar a ese enemigo. Amén. Porque ese enemigo le va a hacer ver cosas que usted no puede ver. Amén. Entonces debe darle gracias a Dios por ese enemigo. Amén. 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 Pero también recuerde que habrá una hora para ese enemigo. Amén. Y todo es, hermano. Así es. Amén. Amén. Hay una hora que es de uno que tiene que saber soportar la prueba y hay una hora también para ese enemigo. Amén. Amén. Que Dios le dé gracia. Amén. Y que usted nunca sienta odio ni amargura por alguien. Amén. Gloria, aleluya. Amén. Amén. Ni nunca sienta odio ni amargura por el presidente. Amén. Ni por los senadores. Amén. Amén. Porque si no puede amar a su hermano enemigo, ¿cómo amará a un senador? Amén. 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 Así que Dios le dé gracia. Amén. Dios le dé gloria y Dios le dé honra. Amén. Amén. Para que Dios, si Dios viniera mañana, si los juicios se dejan caer sobre esta tierra y viniera este gran terremoto y viene la resurrección, permítame Dios que yo esté preparado. Amén. 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 Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, mi Padre. Pero aquí, en esta preparación, voy a estar 40 días en esta tierra con un cuerpo transformado, pero que no. El otro se va a quedar, sabiendo lo que vino, se va a quedar para la gran tribulación. Dicen que será el lloro y el crujir de dientes en estos hermanos, porque ellos conocen, saben lo que es bueno y no se preocuparon, no se preocuparon que en su corazón no hubiera nada malo. Amén, amén, entonces ojalá Dios le ayude. Amén, 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 párrafo 119. Amén, 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 amén. A todos les dieron el mensaje de acusación. Amén, amén, gracias. 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 Amén. Algunos hemos tenido que preocuparnos de este asunto de internet, de grabar, para no ser ignorantes, tan ignorantes como nosotros. Pero Dios, Dios nos dé gracia que usted sea creyente. Porque a veces el que más sabe es el que menos sabe. Amén. Y a veces el que menos sabe es el que no sabe nada. Porque dentro de lo que no sabe tiene su filosofía. Tiene su mentalidad. Y puede ser muy testarugo. Ya, ya vamos a seguir nada con eso. Amén. Pero Dios nos quiere sabio o no sabio. Dios hace una misma masa. Y nos hace a todos iguales. No hay ni uno más grande ni uno más chico. Aquel autor es Cristo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Puede que usted sea abogado. Puede que los hermanos sean ingenieros. Puede que los hermanos sean un barredor. El otro sea un trabajador de ese garto tora. Y que anda con... Pero para Dios, no mira eso. Amén. Él mira la predestinación que hay a ver. Amén. Así que la persona cuando cree que porque tiene su trabajo, o tiene su empresa, o tiene su estudio, ya es... No, 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 ante Dios no es nada. Dice el hermano Branham, Dios le colocó dentro de su espíritu y le dio esa sabiduría para trabajar. Pero con eso no se busca a Dios. Amén. A Dios se busca por revelación. Amén. Y no es que usted lo esté buscando. Es Dios que lo busca. Amén. Amén. Así que denle gracia. Amén. Denle la gloria. Amén. Que ni por más que usted haya estudiado, ni aunque diga no haya estudiado nada, no es así para Dios es igual. Amén. El que no lee, aquí tenía hermanos antes que no sabían leer. Y para mí era una bendición. Creo que queda uno de esa jornada. Entonces, tener un hermano que no sabe leer y tener hermanos que son catedráticos. Dios, bueno, Dios toma ambos, una misma más, una misma harina y lo amasa. Amén. 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 Los dos con la abuela, teníamos la Alteza y era un saco de harina que echaba Alteza. Y esto y luego esto. Y vieron que estaban dos pedazos de masa que se... Y hasta que queda masita rica Las cortaba y después tomaba hasta los ojitos Con las dos manos Oye, es flexible Se adapta a todo El rico y el pobre El sabio y el que no sabe Lo hace una misma más Él es alfarero Amén Por eso que Dios nos dio un mensaje Y el dijo no le agregue Ni le quite Dígalo tal como lo dije Amén Dice Y por ese motivo Vamos a seguir el mensaje del Del viernes Y por este motivo Por el motivo De crucificar a Cristo Por el motivo De tomar la palabra Y quitarse la gente Es exactamente Lo que ellos estaban haciendo allá La mismísima palabra Que Dios Estaba reflejando A través de su propio hijo Para probar que era él Y al que ellos Afirmaban amar Que amaban al Jehová Que se había manifestado Por las escrituras Hizo exactamente Lo que él dijo que haría Exactamente Lo que Dios dijo que haría Y lo reflejó Delante de ellos Debido al amor A sus grupos Eclesiásticos Y cosas así Ellos condenaron Al autor de la vida Y yo condeno Al mismo grupo Hoy Y lo acuso Como culpables Ante Dios Por la palabra De Dios Que ellos están Haciendo lo mismo Esta generación Está acusada Recuerde Hebreos 13 8 Él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Como lo acusaron A él Porque los creos De ellos No lo aceptaban Y en lo profundo De su corazón Ellos sabían Que no era así No lo expresó Bien Nicodemo En el capítulo 3 De San Juan Rabí Nosotros los fariseos Los predicadores Los maestros Sabemos Que ha sido enviado De Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Las cosas Que tú haces Si Dios No está con él Ven Ellos públicamente Atestiguaron De eso Por uno de sus hombres De renombre Y discutieron Debido a sus credos Ellos crucificaron A Cristo Y hoy en día No hay lector Que no pueda leer Hechos 2.38 De la misma manera Que yo lo pueda Leer Y el resto De ello Al igual que yo Lo puedo leer Pero debido A sus credos Debido A sus Vales Denominacionales Que ellos traen Consigo En su bolsillo La marca De la bestia Que ellos llevan Como Como tarjeta De compañerismo Y tomando Esas cosas Ellos crucifican A Cristo De nuevo Para sí mismo Y lo crucifican Delante del público Y lo afeman Al mismo Dios Que prometió Hacer Esto Trayendo Condenación Sobre la raza Miren Allí Ellos No el pecador Ellos Es decir La iglesia De aquel día Ellos Le encontraron Falta A la palabra Que está Obrando A través Del hombre Ven Ellos Simplemente Hacen lo opuesto Lo cual Están las personas A través De quien Él El Espíritu Santo Está obrando Es la vindicación De Dios Como Suspiró Que él Era el Cristo Porque sus obras Probaron Quien era Él Él dijo ¿Quién Me puede Condenar De pecado Si no he hecho Exactamente Lo que la escritura Dijo que yo haría A lo cual Alguien Dígame ¿En dónde He fallado? Si no he mostrado Toda señal Que yo soy El Mesía Que yo soy El mismísimo Que fue Prometido Dijeron ellos Bueno Tenemos A Moisés Nosotros Creemos A Moisés Dijo Si creyese A Moisés Me creeríais A mí La puerta Hermano Me creeríais A mí Si vosotros Moisés Vio mi día Y deseó Vivir Vivir En este día Moisés Lo vio De lejos Y los profetas Y aquí están Ustedes Viviendo Justo Al lado De él Y lo Condenan Dijo Hipócrita Dijo Sabéis Distinguir El respecto De los cielos Pero la señal Del tiempo No podáis Distinguir Ahí lo tienen La señal Del tiempo ¿Cómo lo clasifican A él? Un fanático Un loco Si ellos Le encontraron Faltas Al hombre Que era La palabra Él era La palabra San Juan El capítulo Uno Lo prueba En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Ya que el verbo Fue hecho Carne Amén Y habitó Entre nosotros Era la palabra Viviente De Dios Porque él estaba Expresando A Dios A través De él mismo Él estaba Tan completamente Rendido A la A la palabra De Dios A tal grado Que él Y la palabra Era lo mismo Y eso Exactamente Lo que la iglesia Debería hacer hoy Porque la palabra De Dios Es la misma ¿Cuánto dicen Amén a eso Mi hermano? Amén ¿Cómo pueden ser Parte de esa palabra Cuando prácticamente La niegan toda? Y la razón Que lo hacen No es debido A la gente Por esa razón Yo creo que Dios Me habló acerca De llamar a su pueblo Ricky Y riquetas Es porque Estas Denominaciones Egoístas Tienen a esas personas Viviendo Allí de la manera Que ellos están viviendo Ellos han crucificado La verdad Y la gente La llaman Blafemia Y más bien La blasfemia La blasfeman Ellos la llaman La llaman Fanatismo Y demás Y sin saber Que están blasfemando Al mismísimo Dios Que van a la iglesia Servir Por tanto Yo acuso Este grupo De clérigos Hoy Yo acuso A esta generación En el nombre De Jesucristo Bajo la autoridad De la palabra De Dios Ustedes lo están Crucificando A él De nuevo Fíjense Eres el mismo Ayer Hoy Por los siglos La palabra De Dios Vindicada En un hombre Comparen Los dos calvarios Y sus acusaciones Recuerden Porque Se hizo A sí mismo Dios No queremos Que este hombre Reine Sobre nosotros ¿Cuál fue La acusación Que ellos Pudieron encontrar En el concilio Aquella mañana Cuando crucificaron A Jesús Que Se hizo A sí mismo Dios Él era Dios Y que Él quebrantó El día Del reposo Y era El señor Del día Del reposo Ellos lo condenaron Porque se hizo A sí mismo Dios Tú no tienes Derecho A hacer esto No tiene derecho Nuestro sumo sacerdote Si algo va a venir Viene a través De nuestro sacerdote Ahora comparen Esto Con el calvario Hoy Cuando Dios Le agradó Tanto al Padre Dios El Espíritu Resucitara Su propio hijo Cubrió con su sombra A María Por medio Del Espíritu Santo Y produjo Un cuerpo Que le podía Servir Su propósito Dios Estaba En Cristo Amén La plenitud De la Deidad Corporalmente En Él Reflejando Lo que Dios Era A la gente Permitiendo Que Permitiendo Que todo el mundo Supiera Lo que Dios Quería que Cada individuo Fuera Un hijo E hija Él Tomó Un hombre Y lo hizo Y porque Él se unió A sus A sus rangos Organizacionales Ellos lo condenaron Y le crucificaron Ahora comparen Aquel calvario Con el de hoy Debido A su perjuicio Organizacional Debido A la indiferencia Entre eruditos Que debían Haber conocido La palabra De Dios Y el plan Debido a esto Dios puede tomar A un grupito De personas Por el que Él pueda Probar En alguna parte Y el mismo Reflejarse Y que se humille A la palabra Y no pueden decir Que no es así No podían decir Que Él no hizo Que Él no lo hizo Porque su congregación Era un testigo De ello Estaban delante De ellos No le podían negar No podían negar Sus afirmaciones Porque la mismísima Palabra Que ellos decían Que creían Era La que le había Probado Que Él era Porque Dios Tomó La palabra Que debía ser El Mesías Y la mostró A través de un hombre Y ellos Tuvieron que Deshacerse De Él Y de la única Manera Que ellos podían Continuar Era deshacerse Del Mesías Y ellos lo hicieron Por ceguera E ignorancia A pesar De la educación De ellos Ellos eran listos Inteligentes Hablando Mundanamente Comparemos La otra noche Cuando la luz Dio en el joven Rico principal Miren lo que Él hizo Él la rechazó Un hombre Inteligente Pablo Otro hombre Inteligente La luz Dio en Él ¿Qué hizo Él? Él la aceptó Él se olvidó De todo Lo que Él Alguna vez Sabía Para que Él Pudiera reconocer A Cristo Eso hizo Que su vida Fuera digna Del Evangelio El mensaje Del domingo De la noche Amén Ahí está hoy Tal vez Den algún Hombrecito Que fue Que recibió Un llamamiento De parte de Dios Que Él sintió Y fue a algún Seminario Y aprendió Algún credo Él debió Vivir por medio De ese credo O entregar Su tarjeta De compañerismo Si Él hace Eso Él queda Marcado Nadie más Lo recibirá Porque en un Tiempo Él pertenecía A algo Y ahora Él no pertenece A ello Concluyendo Que hay algo Mal en ese Hombre Y no lo recibirán En su congregación Cuando la congregación Solo está buscando Una señal Es decir Si Él cree Lo que ellos creen Si Él tiene una tarjeta Si Él es metodista Si Él tiene una tarjeta Él pertenece A otro compañerismo O es unitario O trinitario O lo que puede hacer De la Iglesia de Dios En los rangos Pentecostales Y en todos esos rangos Si Él lleva consigo Una tarjeta Ellos sienten Que la sede Lo ha examinado Y han examinado Su mente Y lo han sometido A un examen Psiquiátrico Y ven Si su coeficiente Intelectual Era lo suficientemente Alto Para que Él pueda Hablar delante De ellos Si no Ellos lo rechazan Eso es correcto Pero ven ustedes La congregación Debe estar mirando La mano del Señor Ver si Dios Le ha dado Su ordenación O no Eso es lo que Deberíamos estar mirando Pero hoy ellos Crucifican Al Hijo de Dios De nuevo Cuando un hombre Puede Que la gracia de Dios Ser llamado De parte de Dios Para permitir Que Dios Se refleje Él mismo A través de Él Las obras Que yo hago Vosotros Las haréis También Dijo Él Fíjese En el día Que estamos viviendo Amén Ellos Ellos toman Ellos Ellos toman El El mismísimo Calvario Que nosotros Tomamos esta mañana Y la mismísima Razón Ahora Ellos sabían Que eso Eso Era la verdad Pero debido Al celo Prejuicio Que le dijo Jesús a ellos Si yo hecho Fuera Los demonios Por el Deo de Dios Entonces ¿Por quién? ¿Por quién Los echan Fuera ustedes? Que ellos sean Capaz Que ellos sean Su juez ¿Ven? Si por el Deo de Dios Hecho yo Fuera los demonios Ahora Como si ustedes Oyeran decir Puede Puedes probar Que es el Deo de Dios Me gustaría ver Me gustaría Verlos Oído Ante Me gustaría Haberlos Oído Hacerles Esa pregunta Ellos Eran demasiado Inteligentes Para eso Fíjense Porque el mismo Se hizo Dios Y el Era Dios Y no queremos Que el reine Entre nosotros Pero ahora La cosa es El mismo Clamor Vuelve a venir Esa Biblia Fue escrita Por el hombre Dicen ellos Amén Nosotros Tenemos que Vivir Por medio De eso Eso es Dios Esa es la Palabra de Dios Es Dios Mismo Yo estaba Hablando con un Hombre Ayer Dijo Bueno Algún hombre Debe haber Escrito esta Biblia Yo dije Así fue Su nombre Lo conocemos Como Dios Fue escrito Fue escrita En el transcurso De casi Cuatro mil años La escritura Desde el tiempo De Job Hasta el Nuevo Testamento Y fue escrita Por ciento Por Y en el transcurso De siglo Aparte Y fueron escritas Por hombres Diferentes Y unos sin conocer Al otro En diferentes Partes del país Y ni una palabra De ella Contradice La otra Yo reto A cualquiera A venir Bajo La sangre De Jesucristo Y reclame Cualquier promesa Allí Dios Está obligado A cuidar De ella Amén Pero ellos No lo hacen Ellos vendrán Dirán Oh Señor Yo quiero hacer algo Dame un gran don Aleluya Señor Gloria a Dios Yo creo Que lo recibí Aleluya Nunca funcionará Amén Puede que produzca Mucha psicología Pero no funcionará Dios tiene que Reconocer Ese arrepentimiento Dios tiene que hacer eso Pudiremos decir Mucho respecto a eso Pero espero Que estén Que estén Entendiendo Amén Miren Pero ahora ellos No dejan Que la palabra Reine sobre ellos Yo digo Todos ustedes regresen Han sido rechazados Mal Han sido Bautizados Todos ustedes regresen Han sido bautizados Mal Han sido bautizados En la iglesia católica ¿Quién es usted Para decirnos eso? No soy yo Es la palabra Pero permíteme decirle Que nosotros Nosotros creemos No importa Que creen ustedes Es lo que Es lo que La Biblia dice Pero no Tenemos que vivir Por medio de eso Ustedes lo hacen O están bajo El juicio De esta Biblia ¿Por qué? El que quita El que le quitare Una palabra a ella O le añadiera Una A ella misma Lo mismo Su parte Le será quitado Del libro La vida Ya sea ministro Crérico O cualquiera Que sea Tienen que venir Bajo el gobierno De esta palabra Porque ella es Dios La Biblia Dice que es Dios No queremos Que ella gobierne Sobre nosotros Ellos toman Sus credos Y denominaciones Y sus Sus cositas Insignificantes En las que ellos creen Y que han sido adoptadas Por concilios de hombre Y la toman En lugar De la palabra De Dios ¿Qué hicieron ellos? Aceptaron A un barrabás Un homicida En lugar Del hijo de Dios En el día De la primera Crucifixión Y hoy ellos Están aceptando La palabra De algún hombre La cual Es una mentira Y el camino De la muerte Y están rehusando A aceptar El camino De la vida La palabra De Dios Yo condeno Esta generación La acuso En la palabra Del Señor Que ellos Están mal Son culpables De la crucifixión O de tratar De crucificar Al Espíritu Ellos claman Por un avivamiento En todas partes ¿Cómo van a tener Un avivamiento Cuando la palabra Misma No puede obrar A través De la gente Quisiera Que alguien Me contestara Eso ¿Cómo lo pueden Hacer Cuando niegan El avivamiento En sí? Bien habló El profeta Cerca de ello Apariencia De piedad Sus propias Vidas Apariencias En aquel entonces Negaron La palabra De vida Sus propias Apariencias Hoy niegan Lo que pueden Traerle Un avivamiento Sus credos Y apariencias Si señor Ellos aceptan La denominación Y sus credos En lugar De la palabra Y eso Crucifica Su palabra E invalida Su palabra A la gente Cuando ven La palabra De Dios Tan viva Y así mismo Colocándose En su lugar Que Dios Hizo la promesa Que le haría esto Y aquí está Haciéndolo Y ellos Se burlan De ello Y se apartan De ello Es blasfemia Ellos tratan De crucificar La palabra Misma Amén ¿Por qué La crucifican? Ellos no pueden Crucificar La palabra Como tampoco Podían Crucificar A Dios Ellos podían Crucificar El cuerpo Que contenía A Dios El Hijo De Dios Ellos podían Crucificar Y eso Pero no pueden Crucificar A Dios Él tenía Que hacer Eso en aquel Tiempo Por causa De ser El sacrificio Para traer Muchos a Cristo Que eran Hijos Predestinados A vida eterna Ellos lo tenían Que hacer En aquel Entonces Pero no lo pueden Hacer Ahora Ellos no lo pueden Hacer Porque la palabra En sí Continuará Viviendo Pero ellos Pero ellos ¿Qué hacen ellos? ¿De qué forma Lo hacen? ¿Qué está diciendo Entonces Predicador? ¿Cómo Está estableciendo Su base Aquí Que ellos Crucifican Que ellos Lo crucifican A él Entonces? Ellos están Crucificando Los hechos Perdón Los efectos Del evangelio En la gente Por medio De sus credos Esa es la crucifixión Donde el público Se sienta En estos grandes Depósitos De cadáveres Llamadas Iglesias Denominacionales Y se establecen En una cierta Línea de credo Y eso Tuvo La palabra De Dios No puede Tener Un efecto En ellos Porque ellos Ellos condenan La mismísima Cosa Que Cristo Dijo Que acontecerían Solamente No viene Según Sus credos Y tampoco Que Jesús Vino Según El entendimiento De ellos De cómo Vendría Él vino De la manera Que Dios Lo envió Y vino Exactamente Con la palabra Con razón Él dijo Que lo habían Escondido De los ojos De los sabios De los entendidos Y revelado A los niños Que quisieran A aprender ¿Entienden Ustedes eso? La congregación Dice Amén Amén Oh Ellos Han crucificado Los efectos De la palabra Tengo Tengo muchas escrituras Aquí Pudieras Solo citar Dos o tres De ellas Ellas O ellos La crucifican Ustedes dicen ¿Cómo crucifican Ellos La palabra? Cuando Jesús Dijo Que era El mismo Ayer Hoy Y por los siglos Hebreos 13 8 Ellos dicen En cierta manera Lo es Ven muy bien Y Jesús dijo En su último Mandamiento A la iglesia Ir por todo el mundo Marco 16 Ir por todo El mundo Y predicar El evangelio Y estas señales Seguirán A los que creen A todo el mundo A toda criatura Y todavía No se ha alcanzado A la mitad Y hay millones Que mueren Cada año Que no Que ni aún Oyeron El nombre De Jesús Así que Siguen siendo Las órdenes Generales Todavía Es un mandamiento De Dios A todo el mundo Predicar El evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo El que no creyere Será condenado Y estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán Fuera demonios Hablarán Nuevas lenguas Tomarán Las manos Serpientes O si vivieren Cosa mortífera No les hará daño Si solo los enfermos Pudieran sus manos Sanarán Amén Porque están tomando La promesa De Dios Y ellos dicen Eso fue Para aquella generación Y ellos Invalidan El mandamiento De Dios A esta Y crucifican El efecto De la palabra A la gente Amén Pedro dijo En el día De Pentecostés Con la llave Del reino Que Jesús Le acababa De dar Lo que tú digas Aquí Yo lo diré Allá arriba Y en el día De Pentecostés Preguntaron ¿Qué pueden hacer Para recibir El Espíritu Santo Que estaban Disfrutando Tanto Observando A otros Comportándose Lo que ellos Llamarían Ridículo Tambaleándose Y saltando Y cayéndose Y comportándose Y perdón Comportándose Como si estuvieran Ebridos Y ellos Diciendo Están llenos De De mosto Pero un hombre Que se puso De pie Llamado Pedro Que tenía Las llaves Del reino Dijo Esto No es tan ebrio Esos dos Como vosotros Suponéis Puesto que Es la hora Tercera del día Más Esto es lo dicho Ven Regresando La palabra De nuevo Mostrando Que el Espíritu Santo Todavía Es la palabra Y la palabra Todavía Es el Espíritu La palabra De Dios Y en los Postreros días Amén Como fue dicho Por el profeta Joel Joel 2.38 Y en los Postreros días Dice Dios Amén Derramaré De mi Espíritu Sobre toda carne Que esta mañana Dios derrame Escuchen A ese profeta Parado allí Mírenlo a él Intrépito Parado allí Delante de ese grupo Y condenándolos Acusándolos Dijo Esta es la escritura Esto es lo dicho Por el profeta Derramaré De mi Espíritu Sobre toda carne Amén Cuantos creen ¿Cuántos creen eso? Profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Sobre mis siervas Y criados Derramaré De mi Espíritu Y daré por hijos Arriba en los cielos Y en la tierra Fuego Y columna De humo Y vapor Probándolo Por la palabra Que era La palabra Amén Amén Y ellos Se rieron Y se burlaron De ella Y fueron juzgados Y la ciudad Fue quemada Y se comieron Los niños De los otros Porque cuando Tito los metió En En Esclavitud Los cerró Les dio la oportunidad Que salían De Jerusalén Dice Que casi un año Los tuvo cercado Y la escritura Hablaba Velar Para que vuestra Ovia No sea en invierno Ni en verano Amén Ellos nunca pensaron Que eso se iba a cumplir Pero llegó la hora Tito Espaciano No quería matarlo Él Es lo que está interesado En el oro Dice que Las madres Los padres Se comieron Sus niños Usted dice Que bárbaro Bueno Que usted no estaba ahí Si usted estuviera ahí No iría a lo mismo Siempre El más fuerte Mata Más débil Amén Así que Dios No ayude Hay que estar ahí Mi hermano Amén Y Dios Nos permitió Que estemos ahí Demosle gracias a Dios Amén Pero ellos Se comieron Los niños Los cocinaron Porque ya Vibres Alimentos No quedaban Amén Y la ciudad Fue quemada Y se comieron Los niños Perdón Los niños Los unos De los otros Y hoy Ellos son un pueblo Esparcido Por todo el mundo Mostrando Que el Espíritu Santo Todavía permanece Siendo la palabra De Dios Para hacer Que esta palabra Viva Jesucristo Era la persona El hombre De Dios Aleluya Él era La manifestación De Dios Él era Dios En forma corporal Para reflejar La palabra De Dios Para aquella edad Para hacer Que aquella edad Viniera Para que Aquella edad Viera Perdón La promesa De Dios Para aquella edad Y el Espíritu Santo Es el mismo hoy Cuanto lo cree Es el Espíritu Santo De Dios Sobre la palabra Escrita Tratando De encontrar A alguien En quien Reflejarse A esta edad Por aprobar Que eres el mismo Ayer Hoy Y por los siglos San Juan 14 12 Las obras Que yo hago Vosotros Las haréis También Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Ven Constantemente Tratando De encontrar La manera Para reflejarse El mismo Y ellos No lo podían hacer La gente Pensaba Tanto De sus denominaciones Sus pequeños nidos Que ellos tenían Y demás Llamadas Sus iglesias Que no les prestaban Atención Así lo hacen Hoy Lo mismo Lo crucifican De nuevo Amén Pedro En el día De Pentecostés Él dijo Varones Que habitáis En Jerusalén En Judea Oí mis palabras Esto no es Tan ebrios Si permanecéis Quietos Os mostraré Lo que es Y él sigue Le explica Cuando sus corazones Fueron Compungidos Cuando oyeron Esto Dijeron ¿Qué podemos hacer Para ser salvos? ¿Qué podemos hacer Para recibir esto? Estamos convencidos Que tu palabra Es correcta Él dijo Arrepentíos Cada uno De vosotros Y bautícese En el nombre De Jesucristo Para perdón De vuestros pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Porque para vosotros Esto Y para vuestros hijos Para los que están lejos Para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Esto es lo que ellos Tienen que hacer Arrepentíos Y bautícese En el nombre De Jesucristo Y hoy La iglesia Católica Romana Abustó Padre Hijo Y Espíritu Santo Para tomar En lugar de eso En lugar de eso Una comunión Saquen la lengua Y tomen una hostia Y que el sacerdote Beba el vino Y los dos son uno La comunión En lugar de ser El Espíritu Santo Llamando La Santa Eucaristía Y un Padre Hijo Y Espíritu Santo Un bautismo Trinitario Cuando ni siquiera Se habla de ello En la Biblia El nombre De Padre Hijo Y Espíritu Santo Es el Señor Jesucristo Y cuando le muestran Eso A esta perversa Generación Como dijo Padre Pedro Ser salvo De esta perversa Generación Cuando uno Se los muestra A ellos Que hacen ellos Se burlan De ellos Y dice Nuestra iglesia No lo enseña De esa manera Entonces Ustedes son culpables Son culpables De la crucifixión De Jesucristo Al quitarle A la gente El poder De Dios Ustedes Crucifican La misma palabra A ellos Y ustedes mismos Se condenan Con su congregación Lo dirigen A una trampa Mortal Como dije Acerca De ese ministro El domingo pasado Era Martin Luther King Allá Con esas personas Preciosas Dirigiéndolas Directamente A una trampa Mortal O si alguien Tan solo Se pudiera Tan solo Pudiera hablar Con ese hombre Desearía hacerlo Solo debido A un pequeño Levantamiento De la De la De la propuesta Escolar Ven O alguna Que importa O por favor Si las personas Que no tienen El sentir Suficiente Para asociarse Con un hombre Por causa De su color Están Condenadas Y muertas De todos modos La nación Les concede Ese derecho No luchen Contra eso No Que si alguien Dijera Que todos los Irlandeses O alguien Todos los alemanes O alguien Mire O alguien Más Se tuviera Que dejar De asociar Eso nunca Preocuparía A los cristianos Ellos seguirían Adelante Y ese hombre Es un cristiano Como Como un ministro Él no debía Dirigir A esa gente A una rebelión En contra de eso Van Van a causar Que millones Mueran Dará comienzo A otra Regulación Y es una Vergüenza Hacer eso Amén Entonces como viene El día De los protestantes Vamos a salir Toda la calle A protestar ¿Qué va a protestar Hermano? ¿A dónde lo está llegando? Una trampa Usted no tiene que Protestar nada Lo que tiene que Desear es que Dios Se refleje Atrás de eso Amén Amén ¿Para qué irá? Pues voy a ir a protestar A la plaza de armas Yo he visto Creyentes Caminando a la plaza de armas Protestando Y creyentes De este mensaje Yo no sé Cuál es la visión Que ellos tienen Pero yo creo Creo firmemente Que el Espíritu Santo Tiene que reflejarse En nosotros No lo que voy a hacer allá Si el Espíritu Santo No camina aquí adentro Mi hermano Todos crean Me van a sacar fuera Voy a ser un testarudo Voy a ser un contestador Voy a ser un iracundo Voy a ser un soberbio Oh que Dios nos saque Dios no ha fallado Dios el mismo De ayer De hoy Por los siglos Amén Amén Ve ¿Dónde iba? No yo creo que 183 Ah ya Él dijo Arrepentíos Y bautíces En el nombre de Jesucristo Para perdón De los pecados Ahora ellos no lo harán Entonces ¿Qué hicieron ellos? Ahora Solo es una cosa Centenares Llegaremos a eso Tal vez tan pronto Como nos sea posible Ahora La segunda Concebicción Entonces si un hombre Acepta Padre Hijo Y Espíritu Santo O Un Un credo En lugar de la palabra Títulos En lugar Del nombre ¿Qué le hace a él? A la gente Él crucifica Los efectos De la palabra A la gente Cuando él dice Marcos 16 Solo Fue solo Para aquella generación Y Dios Mismo Dijo ahí mismo Jesús Hablando Les dijo Ir por todo el mundo Y pide El evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo El que no creyere Será condenado Y estas señales Seguirán A los que creen ¿Qué tan lejos? A toda nación Todo creo Toda lengua Toda raza Todo pueblo El mismo evangelio Y estas señales Seguirán A los que creen Y cuando un hombre Trata de cortar eso De la Biblia Él crucifica Los efectos Del evangelio A esa congregación Así que yo lo acuso En el nombre De Jesucristo Son culpables De asesinar Al Señor Amén La iglesia Lo aborreció a él ¿Por qué? Él era el mismísimo Dios de ellos Ellos lo aborrecieron Y negaron Que él era el Mesías De ellos No Señor No querían un Mesías Como eso Y hoy en día La iglesia Hace lo mismo Niega la palabra Ellos no lo quieren Es contrario A lo que les Ha enseñado Creer Por medio De sus credos Y la palabra Es el Mesías ¿Creen ustedes eso? La congregación Dice Bueno La reflexión De la palabra Entonces ¿Qué es? Reflejando Un Mesías El cual Es el Espíritu Santo Entre nosotros Él mismo Se está reflejando Intenta Donde quiera Que él Pueda encontrar Una lámpara Por la que Él pueda mirar Que no esté ahumada Con credos Y cosas Por la que Él pueda alumbrar Recuerden Se levantarán Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Y limpiaron Los tubos Pero demasiado tarde Así que cuando Un hombre Ve a estos luteranos Prevestirianos Metodistas Tratando de venir En estos Porcheros días Para recibir El Espíritu Santo Pues ustedes Saben que ellos No lo reciben Pues Bueno puede Que abren En lengua Y salten Pero observen Que sucede Ellos Absolutamente Es una señal Del tiempo Que todo ha terminado Estamos En el fin Casi en cualquier momento La iglesia Podría ir Oír el reto Sube acá Amén Exactamente Todo Es su debido Orden El Espíritu Santo Aquí haciendo A Jesucristo Una realidad A través de lo que Él pueda Orar El mismo Probándose Diciendo Tomen su fotografía La muestra Hace que la ciencia La tome Hable de ello Y tome Lo demás Probando exactamente Lo que Él dijo Que haría Haciendo exactamente Las cosas Que él dijo Que haría Escrituralmente Miren No algún Credo O alguna idea O entusiasmo De un hombre Mucha Sangre Fuego Y humo Y cosas Sino una evidencia Escritural Mesiánica Hay muchas Imitaciones E imitadores Y demás Pero eso solo hace Que la palabra Verdadera Resplandezca Mejor Eso es correcto Amén Permita que la gente Que es espiritual Pueda juzgar Entre lo correcto Y lo incorrecto Ven Lo niegan a él Negaron a su Mesía No lo queremos Y lo mismo Hacen hoy Bueno Si yo tuviera Que ir allá Y actuar Como ese montón Yo no lo quiero En lo absoluto Muy bien Entonces No lo reciben En lo absoluto Eso es todo Ven Lo mismo ahora Aunque él fue Propiamente Identificado Ellos no lo quisieron A él Ellos lo aborrecieron ¿Por qué fue así? Llamo a sus pastores Un montón de víboras Él dijo Un montón de paredes Blanqueadas No son nada más Que un cementerio El exterior de ustedes Está pulido Como mantos Y cuellos volteados Y el interior Son huesos de muertos Ven Él no anduvo Con rodeo Un galileo Pequeñito El hijo El hijo de un carpintero Pero no anduvo Con rodeo Él les dijo No penséis Dijo Juan El precursor De él Dijo Él Él es otro Que no anduvo Con rodeo Él dijo No vengan aquí Diciendo Como aquí Que tienen Abraham Su padre Dios puede Levantar Hijos Abraham Aún De estas piedras Si señor El hacha Está puesta A la raíz Del árbol Y todo árbol Que no da fruto Es cortado Y echado En el fuego Si señor Dios Es estricto Es firme Y severo Con su palabra Si señor Fíjense Jesús Probando Por la escritura Me están oyendo Jesús fue Identificado Por Dios Por la escritura Que él era El Mesías Es correcto Eso Llegaremos A una acusación De Pedro En unos cuantos Minutos Y se dan cuenta Si fue así O no Él fue Completamente Identificado Que él era Dios Manifestado En un hombre Llamado El hijo De Dios Eso es correcto Y aunque Él fue Propiamente Identificado Y vindicó La palabra Prometida Que él era El Mesías Moisés dijo Este Mesías Cuando él venga Será un profeta Y que todas Estas cosas Acontecerán La mujercita Con la que estaba Junto al pozo Y toda esa condición Sucia En la que estaba Que simbol Que simbol Simbolizó eso Que Dios Que Dios En estos Postreros días Sacaría A los desechados Recuerden Anoche En las bodas O la otra noche Que me dediqué aquí En la cena De las bodas Y ellos dijeron ¿Cómo dijeron? Hice una gran fiesta Y demás Y todos estos hombres Los convidé Y cada uno Tenía una excusa No lo puedo hacer Porque arruinaríamos Nuestros credos No puedo venir Porque yo tengo a mí Acabo de casarme Ellos No me permitieron venir Yo me casé Con una iglesia De por aquí Mi madre Era metodista Bautista Católica Simplemente No puedo soportar eso Él dijo Y no querrán venir Y no me gustaría Y no gustarán Mi cena Pero vayan allá Y fuercen a entrar A la prostituta Y a la ramera Y a los borrachos Y cuanto haya Tráiganlo Yo los enmendaré He preparado mi cena Y mis convidados Mi mesa está puesta Y van a ver Y va a haber Alguien allí Ellos no vinieron Él estaba condenando Aquellos julios Que acerca de hoy Yo Yo pertenezco A los prevestirianos Yo Yo no puedo Soy metodista Luterano Soy unitario Soy un Dualitario Soy un Esto No puedo No puedo Ahí lo tienen entonces Ustedes no estarán allí Eso es exactamente Lo que él dijo Muy bien El Mesías Propiamente vindicado La palabra Propiamente vindicada La palabra prometida El Dios que prometió La palabra Que esto es Lo que el Mesías sería Y allí llegó Él Y se paró Exactamente Él le dijo A ellos Ahora ¿Dónde he fallado yo? Si no me pueden Creer A mí Como un hombre Crean las obras Que yo hago Porque ellas son Las cosas que declaran Quien soy Yo ellas Son las que dicen Que yo soy el Mesías Y ustedes No me quieren Creer a mí Porque piensan Que José allá Y yo nací allá En aquella chocita Y mi madre adoptiva aquí Es un Un carpintero allá Es como decirle Ustedes no creen en mí Porque Porque Nací de fornicación Usted tiene su propia Interpretación Cuando le entró Allí en Galilea Ellos iban a hacer Dijeron Oigan ¿Quién es este hombre? ¿Quién es bueno este hombre O no es? ¿No son José? Y todos los que Los que ellos aquí Son hermanos ¿No están sus hermanos Con nosotros? ¿No se llama Su madre María? ¿Y su papá Se llama José? ¿De dónde? ¿De dónde consiguieron A un hombre así? ¿De qué escuela salió? Él no tiene ninguna Tarjeta de compañerismo Él no tiene ninguna Creenciales ¿De dónde un hombre Como ese? ¿De dónde consiguieron A este De todos modos? Y la Biblia dice Que se escandalizaban De él Se escandalizaban De él Él dijo Muchos milagros No pudo hacer Y simplemente Se volvió Y se fue de ellos Él dijo No hay profetas Sin honra Sino en su propia gente Amén Ven En su propia religión Observen O en su propia tierra Ahí está Él propiamente Indicado El Mesías No tomó ningún mérito Para sí mismo Él dijo No puedo hacer nada Sino lo que veo Hacer al Padre Y él retó A que preguntaran Si ese era el Mesías Y miren a esa mujercita De mala fama Ella lo reconoció Ella Ella no estaba Adoptinada La lámpara No estaba Ella estaba Moralmente Errada Por supuesto Nadie aprobaría eso Las leyes Las leyes de Dios Condenaron Condenan eso Ellos estaban Moralmente Errados Pero ellas Ven Dios no los juzga Por su Por lo que son Él se goza Él no los juzga Por cuan grandes Son ustedes O por cuan pequeños son Él juzga Su corazón Lo quieren ser Y ella No quería Nada de estas cosas Y cuando esto Destelló Delante de ella Eso es lo que Ella quería No importaba Lo que ella era En ese entonces Ella está Dispuesta A venir Ven Dios juzga El corazón El hombre Juzga La apariencia Exterior Dios mira El corazón No importa Lo que ella era La luz Destelló Y eso Lo concluyó Ella captó La esencia De vida eterna ¿Cuánto dicen Amén hermanos? Amén Gloria a Dios Oh que cosa Que rico es esto Para mi ven El ver Y saber Que es la verdad Yo Yo me paré Me pararé Firme por esto No Yo permitiré El Dios del cielo Se levantará A mi voz Está en la cinta Magnetefónica Del gran tiempo De Dios Allá Y condenará Esta generación En el día Porque está Porque está En él Está Está en la cinta Magnetefónica Luego tocará En la cinta Eterna En ese entonces Eso es correcto Condenerá Esta generación De predicadores Que tienen Apariencia De piedad Y niegan La eficacia De la palabra Y su manifestación Cuando ha sido Propiamente Identificado Que él todavía Es Jesucristo El mismo Ayer Y hoy Y por los siglos Yo lo acuso Por la palabra ¿Cuánto dicen Amén Amén Gloria a Dios Tendré que llegar A otra promesa Rápidamente Porque solamente Tenemos como 15 minutos Allí ellos Allí ellos Oh que cosa El Calvario Y ellos Le crucificaron A él En tercer lugar Ellos le crucificaron Al no reconocer La palabra Prometida De Dios Siendo Manifestada Y por qué Crucificaron A ese hombre Podían tan solo Imaginarse Permítame Regresar un momento ¿Por qué Crucificarían A esa persona A un hombre Como ese Como María Como leí en un libro Una vez Que se llama El príncipe De la casa De David Fue escrito Por Ingram El doctor Un libro Maravilloso Es un drama Que se supone Ser Parcialmente Cierto De algún Manoscrito Antiguo Que fue quitado De una mujer Llamada Adina Jesús Ella fue allá A Palestina Desde Allá de Egipto El Cairo Creo que fue Para terminar Su educación Ella estuvo allí Durante el tiempo De Cristo Y se supone Que ella Le escribió Contestando A su padre Sería bueno Si lo consiguieran Y lo leyeran Es muy bueno El príncipe De la casa De David El mismo hombre Que escribió La columna De fuego Y de eso César B. De Mil Tomó Los diez Mandamientos Ya nos damos Cuenta De que en este libro Estadina Escribiendo Estadina Escribió Contestando Ella dijo Que en el día De la crucifixión Que María Magdalena De quien Él había sacado Fuera Siete demonios Salió corriendo Dentro de la multitud Y dijo Que ha hecho Él Que ha hecho Él Solo sanar A los enfermos Y tratar De librar A los que estaban En la cárcel Que ha hecho Él Si solo Si no solo Lo bueno Que alguien Lo diga Y un hombre Casi La abofeteó Hasta el otro Lado del atrio Y dijo Le creerán A esta mujer Ridícula Antes que A su sacerdote Ahí lo tienen Ven Que ha hecho Él Él no había Hecho nada ¿Por qué Le crucificaron? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no Reconocieron Quien era Él Es lo mismo Hoy Los predicadores Y la gente De este día Y nuestros Maestros modernos Han adoctrinado Tanto a la gente Para que crean Que eso es Adivinación O el diablo O una telepatía mental O algún engaño O algún tipo De truco A tal grado Que la gente No reconoce Que es la vindicación De la palabra de Dios Para este día Son las señales Del día Por cero No, no Decían ellos Si hay las tarjetitas Ellos escriben Todo lo que Él tiene Por eso Él disierne Pero no No ven Que un día Unos malvados Se confabularon Para Para escribir Para hacerlo Dudar Y cuando De repente Baja El Espíritu Santo En pleno Y le hace ver Que ahí Estaban sentados A mi hermano Y ellos Estaban Brafirmando Contra El Espíritu Santo Y lo mismo Que habían escrito Le sucedió A mí Ya no Ya no hay vuelta Que Dios Nos ayude Nunca Se vaya Usted En contra De la palabra Ahora Escuche Nunca Se vaya En contra De un hombre Que el Espíritu Usted El Espíritu Santo Esté Trabajando Amén Y nunca Se vaya Contra Un hermano A menos Que reciba Algo De Dios Porque usted No sabe Donde Está Para Es Dios Haciendo Su Obro Dios Quiere Que usted También De el Espíritu Santo Cuando un hermano Aquí en la iglesia Diga un amén Fuerte Nunca Se enoje Pregúnte De usted A Dios Como Si mi hermano Dice amén Tan fuerte Porque yo No lo puedo Hacer Porque yo Estoy tan Quieto Nunca Critique Vea Que es lo que Está haciendo Usted Que está Haciendo Esta mañana Usted Por Dios Está Durmiendo Le estoy Leyendo Me está Quedado Dormido Hay A veces Más personas Que le gusta Criticar Que Que sea La reflexión De Cristo Reflejándose A través De Y por eso Que no dejan Obrar al Espíritu Santo Usted tiene que Dejar Obrar al Espíritu Santo Que si el Espíritu Santo Quiere que usted Diga amén Que si el Espíritu Santo Quiere que usted Le dante las manos Que si el Espíritu Santo En un momento Usted lo hace correr ¿Y qué va a hacer Mi hermano ¿Cómo le decir A ese hermano Está malo Si el Espíritu Santo Dice correr Pues la reflexión De Dios Bajando Ahí adentro Y a veces Nosotros impidimos Que el Espíritu Santo Haga algo Usted De estar Dispuesto A lo que Dios Quiera Derramaré Mi Espíritu Sobre toda Carne No es usted Colocándole límites Es Dios Obrando Si usted Tiene un hermano Sentado al lado Y porque el hermano Dijo amén fuerte Usted Se enoja Le quiere decir Usted Tenga cuidado Mire que El hermano Branjan Dijo Si Cada cual Tiene su adoración Dijo Pero Si el hermano Del lado No dice amén Y está helado Como Un hielo Y hay que romperlo Déjelo Que usted siga adelante No sea hielo Como el que está Al lado Usted no vino A reunión Porque el que está Al lado Usted vino Amén Si Dios Quiere reflejarse Manifestarse Dios Quiere obrar Pero a veces Hay hermanos Que aquí no les gusta Amén Amén Dios nos ayude Dios nos dé fuerza Amén Amén Y si tú Estás siempre Con Quizás Tu pecado Te tiene condenado Amén Quizás Tus cosas malas Que has hecho Te tienen ahí Oprimido Te tienen ahí Sujeto Y no te puedes soltar Amén Amén Oh hermanos Dios nos ayude Nosotros Amén Esta no es Una religión De muertos Es lo que Dios Nos está dando Dios quiere Reflejarse A través Amén Amén Oh Dios Dios nos ayude A nosotros Es que hermanos Aquí se está Mucho ruido Y el hermano Bracán dijo Allá va a haber más ruido Amén Va a haber más ruido Porque vamos a estar Todos contentos Amén Vamos a estar Todos gozosos Amén Así que tú No vas a estar Allá entonces Amén Amén ¿Lo creen o no lo creen? Amén Oh Dios No sé Ayudándonos ¿Qué versículo Iba? 210 Y las iglesias Si no pertenecen A sus organizaciones Irán Ah bueno Eso es Alguna maquinación Eso es Engaño Es un engaño Pero miren aquí Fulano de tal Y azulano de tal Pero dejen Que prueben Una vez Que la cosa real Es un engaño Ajá Dejen que lo prueben Una vez que está errado No lo pueden hacer Nunca se ha sabido Que está mal Y nunca estará Porque Dios Ven Pero les gusta Señalar Ellos piensan Oh bueno Si fuera algún hombre Con Con un gran Nombre Por cuanto Es un grupo Pequeño Un grupito Que es como Desechado Bueno Expulsamos a esa persona De nuestra iglesia Ven Ellos solían asistir A nuestro grupo Ven Pero ellos Pero ellos se fueron De allá Con esto Y se fueron Allá Con aquello Y ahora Ven ustedes Ellos terminaron Con Bueno Miren Que es Quien es No importa Ellos podían Decir lo mismo Acerca de Pedro Santiago Y Juan Hombre del vulgo Y sin letra Dijeron ellos Pero ellos tuvieron Que reconocer Que algo Había sucedido Desde aquel tiempo Ellos habían Estado Con Jesús Eso es Lo que hizo La diferencia Amén Amén Lo hicieron Porque no sabían Quien era el No sabían Que la vindicación De la palabra De Dios Ya no estaba Ya en aquel día Miren Fue así un día Y eso estaba bien Fue así un día Solo guardar Esas leyes Y cosas Pero las mismísimas Pero las mismas Leyes Que eran Ellos la guardaban Y señalaban Hace un tiempo Cuando el vendría Y sería este hombre Que el debía ser Ellos tenían Esta parte Pero no tomaron La otra parte Y eso es lo mismo Que ellos están Haciendo ahora Tienen una iglesia Y ellos creen En Jesucristo Y dicen que creen Y demás Pero niegan La hora En que estamos Viviendo ¿Cuál es la hora Que estamos viviendo Para usted Y para mí? Dios promete Derramar El Espíritu Santo Para toda persona La hora Más sublime La hora Más gloriosa Para todos Creyentes Es que Dios Derrame En una No importa Los años Que usted Lleve Perseverando Pero la hora Más gloriosa Que puede ser Esta misma mañana Dios derrame Su Espíritu Santo Imagínese usted En una persona Que está Oprimida Que está llena De angustia Está llena De problemas Está congojada Se siente Condenada Quizás Porque pecó Y cada vez Que viene a reunión Y pasa Que a orar Se siente Condenada Y no ha sido Libre Y el Espíritu Santo Baje Y lo hace Libre Saca ese peso Amén Amén Saca ese peso Quizás De ese pobre hombre Que quizás Toda la vida Ha tenido miedo De decirle algo A su esposo Y su esposa Lo sube Y lo baja Y está oprimido Mi hermano Amén Y baja El Espíritu Santo Y lo hace Libre Oh ¿Quién se le va A quitar eso Mi hermano? O la mujer Que está oprimida Mi hermano Y no puede Soltarse Porque ve Que su esposa Hizo eso No mire más A su viejo Ni mire más A su vieja Mira a Cristo Mi hermano Él tiene que hacer Algo genuino Recuerde mi hermano Que esta mañana Estamos mirando esto Que esta no es La obra de un hombre No es la obra De una iglesia Es la obra Del Espíritu Santo Él quiere Reflejarse En usted Mi hermano Amén ¿Cuánto desea Esta mañana Que la palabra De Dios Se refleje En usted Y que usted Sin hablar Dios Se esté reflejando Por eso yo Yo tengo Mi convicción Personal Yo no creo Que un creyente Con el Espíritu Santo Va a estar metido Hoy día En una En una cantina O va a ir Al parque Mi hermano En medio de todos Son mundanos Yo lo creo Mi hermano No creo Que un creyente Mi hermano Va a estar metido Mi hermano Con el Espíritu Santo Estoy hablando Con el Espíritu Santo Un creyente Que el Espíritu Santo Lo esté gobernando Va a estar metido En la playa Mi hermano Donde está lleno De mujeres Desnudas Y de hombres Desnudos Yo no lo creo Para mí Me cuesta Creer Que un hermano Con el Espíritu Santo Ande vendiendo En la playa Mi hermano No me cae Porque esta no es La obra De un hombre Es la obra Del Espíritu Santo Pero yo no puedo Ver que un hombre Con el Espíritu Santo Esté metido ahí Porque yo Fui banquero Banquetero Y un día Cuando los señores Del concilio Estaba don Jorge De Alessandri Y otros más Y otros de gente De concilio Y uno de ellos Me pidió Un ponche A la romana Yo estaba Ayudando A la hermano Peralta En la predicación Y Dios bajó Me dice ¿Qué estás haciendo? El hombre Me estaba pidiendo Ponche a la romana El otro Estaba pidiendo Esto y esto Y estaba llevándole A ella Y vio a usted Un sacerdote Del concilio Y otro Como fumaban Y como tomaban Y yo estaba ahí Viendo la escena Entonces El Espíritu Santo Baja Y te condena Y era un trabajo Que me daba Me daba dinero A ese Para mantener la casa Para seis días En la casa Trabajaba un día Completo Preparando canapés Esto y esto Y después Colocaba de guardia Recibía a los presidentes Todo Y después Que ya Estabas Ocupado Me ponía A servir A las mesas Y usted Me entiende El Espíritu Santo Bajó Y tuve que Dejar de trabajar Entonces El Espíritu Santo Te va a guiar ¿Cuánto lo creen Contar Yo no puedo Aceptar Que un hermano O una hermana Con el Espíritu Santo Vaya A la piscina Se saque la ropa Se ponga el bikini O un monokini O lo que sea Estés metido ahí No No me cabe Porque el Espíritu Santo Es santidad Mi hermano Amén 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 No 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 lo puedo Entenderlo Es verdad Mi hermano Antes Me gustaba El 18 Yo vivía En la ladera Arriba Y en el bajo Acá sentía La zona La acordeón Me desesperaba Tenía 8 años 9 años 10 años 11 años Me desesperaba Me esperaba Que la abuela Se quiera dormida Y salía a la fonda Salía a la fiesta Pero cuando ya recibí Este mensaje Mi hermano Fue lo contrario Amén Amén No, no, no No podía estar Metido ahí Mi hermano Y una vez El suegro De mi hermano De mi hermano Aquí Araya Me invitó A un lugar Hermano Flores Vamos a ir a un lugar A acampar A un lugar muy bueno No hay No hay gente Como estas fiestas Que son largas Y me llegaron Hermano Temprano Claro Llegamos ahí A la laguna De los aguirres En ese tiempo No había En casa Todavía Claro La mañana No había Nadie Pues ya Como las 10 11 12 Empecé a llegar Gente Y todos andaban De luz Entonces yo Me eché a volar Oh Que el hermano Flores Que es raro Nos dejó solo ¿Por qué Nos dejé solo? Porque no me Cae a mí En mi corazón Que el Espíritu Santo Puede estar ahí No es que la persona No pueda estar La persona puede estar Pero el Espíritu Santo Es lo que a mí Me cae Que no me cae Amén Y me fui a caminar Para donde Trabajaba antes Mi hermano Para allá Para Hacia abajo Eso es lo que Ustedes quieren Que me entiendan Cuando joven Aquí Están deseosos De ir a una piscina Todos Todos fuimos jóvenes Pero cuando Dios Te llamó A este mensaje Dios nos sacó A la piscina Ahora Si tú tienes Un lugar Y tienes Tu piscina Propia En tu casa Te va a bañar Decentemente Pero No me ir a meter En una piscina Aunque te regalen Todo Amén 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 Te pregunto ¿Te dará permiso El Espíritu Santo? Gloria a Dios Amén Amén Ah sí Me da permiso Que es raro A ti te da Y a mí no Amén 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 Significa que algo No está bien Amén 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 Y un día Estamos con el hermano Mar Aquí en la cancha De Budahuel Y nos llega Equipo Buso para jugar ¿Te acuerdas Amén Amén Y bueno Pero tengo patrón corto Me puse a jugar Con patrón corto Estamos hablando ya Caminando este mensaje Predicando este mensaje Me puse patrón corto Si no hay nada malo No hay nada de malo Claro Para la carne Después terminamos de jugar Me sentía mal Me sentía como que algo Llegó a la casa Me puse a orar Me sentía mal Me levanté Empecé a buscar mensajes Y me clave en uno El Edén de Satanás Y empiezo a leerlo Cuando un hombre Usa pantalones corto Es una femenina Ahí está señor Era por eso Que quería que lo viera ¿Quiere que lo va a corregir? No el hombre El Espíritu Santo ¿Quién te llamó mi hermano? Tú como hombre Yo como hombre Me puedo meter en la piscina Me puedo ir a la playa Y hacer La de ti Que caco Pero ahora La clave ¿Podrá ese hombre Con el Espíritu Santo Estar metido ahí? Si ese hombre Recibió El Espíritu Santo ¿El Espíritu Santo Podrá estar metido ahí? Oh Dios nos ayuda Estamos en una generación Perversa Estamos ante una generación Carnal Estamos ante una generación Mi hermano Que ama más el mundo Que la palabra Amén Y Dios Si ha bajado A su corazón Amará Tu mala palabra Amén Que el mundo Amén 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 Están bien Andan vestidas Desnudas Que hace un creyente Ahí Dirá usted Que soy raro Que soy torpe Dígame lo que quiera Pero a mí El Espíritu Santo Me prohibió Un día Que no estuviera Sirviéndole Ponche romana Y todas esas cosas El ponche romana Era riquísimo Amén Amén Los que lo saben Preparar Y lleva ese ladito Arrilla Es sabrosísimo No se entusiasmen Amén Amén Entonces Quiero decirle Esta tarde Si él Le prohibió El Espíritu Santo Entonces ¿Por qué alguien Va con tanta libertad? Le está faltando Algo Y eso es lo que Ojalá Dios No ayude Que el Espíritu Santo Se derrame No solamente En mí Sino en mi esposa No solamente En mi esposa Se derrame En mis hijos Amén Porque Si no se derramó A mí Y no se derramó A mi esposa Y no se derrame A mis hijos Entonces mi esposa Va a ser Ponche la romana Va a ser cosita O sea Va a ser una chichita Ay 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 Que Dios Nos ayude Amén Estamos aquí Estamos aquí En presencia Que el Espíritu Santo Se derrame No quiero yo Crucificar al Espíritu Santo Con mi actitud Mi hermano Con mi vida Amén Dios nos ayude Mi hermano No Si yo tengo fuerza Puedo ¿Qué es lo que crees tú? Amén Amén El Espíritu Santo Siempre nos va a dar Te va a apartar Amén Te va a sacar Amén Y te va a hacer un creyente Amén Tú vas a ser raro Para ellos Amén Y ellos Y la otra gente Va a ser rara para ti Amén Pero tú amas La palabra Amén 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 No quieres que Dios Sea pisoteado Amén No quieres que Dios Se burle Amén Amén Porque más de alguien Te dice Mire Ese creyente Mira donde está metido Alguien te va a ver Amén Me decía mi hijo Estos días Papá Me dijo Me encontré Con un renegado De la iglesia Años atrás Le pidió plata Le pasó Y ahora Vengo saliendo del banco Y me encuentro Cara a cara Con él Y no pudo esconderse Entonces Cuando hay gente así Ahí se va en el centro Y andan con la novia O andan con otra mujer A mí me tocó A mí me tocó Encontrar Vecino Yo predicaba En la radio Panamericana Y salía A las 11 De la noche Y el micro Me dejaron En la meda Y de ahí Tenía que regresar Todo el centro Para ir a Mapocho Tomar la otra micro Y después El centro Todo lo que es centro Barrio Alto Después de las 10 De la noche 11 de la noche Otro barrio Es otra vida Amén Amén Y siempre En las colas Me encontré Gente así Y yo me hacía El tonto Vecinos Que tú los veías Pero entallados Pero ante Dios Nadie se puede esconder Pensar que ellos Pueden esconder su pecado Pero un día Estarán delante De mi presencia Y mi presencia Ya los condenará Amén Amén Porque yo soy testigo Aquí en esta generación Para ellos Amén ¿Cuánto creen? Amén Y en la población Donde tú vives Tú eres testigo Amén Dios tiene un testigo ahí Amén Que Dios A esta generación Sin predicarle Lo está condenando Por tu vida Amén 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 Eso es lo que Algunos creyentes No ven Amén Amén Dios quiere reflejarse Y tu actitud Tu vida Tu manera de ser Tu caminar Está siendo condenada A esa gente Amén Amén Oh Dios nos ayude A nosotros Amén Amén Dios está teniendo Sus verdaderos testigos Aquí en la tierra Con el Espíritu Santo Amén Cuando ellos digan Yo no hice eso A ver A ver Levántate Tú Es verdad Si Lo vi en tal fecha Tal fecha El Espíritu Santo Tiene a su testigo Amén Y a donde se va a esconder Ese creyente Va a ser condenado Amén Porque Dios Tiene testigos Pero verdadero Amén Amén No tiene testigos Pagados Amén Me podía servir Sí Pero que tengo que decir Usted me va a decir esto Esto Y le voy a darle su platita Dios tiene testigos Verdaderos Amén No tiene testigos Manufacturados Ni tiene testigos Mentirosos Ni tiene testigos Adúlteros Ni tiene testigos Ladrones Él tiene testigos Verdaderos Amén 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 ¿Cuántos creen ser testigos Verdaderos? Así que Esa es la hora Por eso que Dios Quiere Quiere reflejarse Amén A través de ti Amén Y para que se refleje A través de ti Tiene que bajar El Espíritu Santo Amén Amén Lo necesito Derramarse Amén En tu corazón Derramarse en la vida Y cuando esté aquí Escuchando la palabra El Espíritu Santo Estará contento Estará alegre Amén Mientras que la carne Está siendo oprimida Pero el Espíritu Santo Está contento Amén 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 ¿Vos lo creen Mi hermano? Amén Yo tengo un vecino Allá al lado De mi casa Que cada vez Que juega Colo-Colo Hace Asado Y a veces Yo soy privilegiado Me manda Mis sanguichitos Amén Y a veces Y a veces no llega Nada Bueno Así es la cosa Amén Así que estamos Contentos Mis hermanos Estamos muy Agradecidos Amén Y debo estar Tan agradecidos Gracias Que Dios Está derramándose Amén Amén En nuestros corazones Amén Pero si aquí en la iglesia Quiere hacer algo contigo Quiere Que tú digas algo No lo No lo Oprima Déjalo que se desarrolle Recuerda que el Espíritu Santo Tiene que desarrollarse En ti Amén 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 Y es lo mismo Es lo mismo Que ellos están haciendo ahora Tienen una iglesia El 214 Y ellos creen en Jesucristo Y dicen que creen en los demás Pero niegan la hora En que En que estamos viviendo Todavía nos recuerdan Del antiguo proverbio El hombre siempre está Alabando a Dios Por lo que él ha hecho Esperando con expectativa Lo que él va a hacer Y llorar E ignorando Lo que él está haciendo Amén Como yo dije el viernes Aquí en este lugar Demos gracia a Dios Porque aquí tenemos Dos hermanas sentadas Que Dios Las han sanado de cáncer Entonces un hermano me dijo Si Dios ha sanado A mi hermana de cáncer Dios me sanará a mí también Y eso es la verdad Por mi hermano Amén Oh Dios nos ayude El hermano Blancan dice Cuando vemos que alguien Ha sido sanado Deben adelantar las manos A Dios Y dale gracia Porque el gran sanador Está en nuestro medio Amén Estos días Este día mi hermana Gisela creo Tiene que ser operada Que está esperando Médicos Y si el médico La va La revisa Y no le encuentra Nada El gran sanador Está en Vicente Ahora si la abre Y no encuentra nada Mejor Si no la abre Mejor Pero el gran sanador Es Dios Mi hermano Oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia Dios el mismo De ayer De hoy Por los siglos Debemos ser Agradecidos Debemos estar contentos Cualquier enfermedad Que tengamos Mi hermano Hay uno solo Que la puede sanarla Y ese es Dios Mi hermano Amén El médico puede Sacar un diente Pero quien sanaría Es Dios Dios el creador Así que ustedes Dele gracia Mi hermano Si Dios está Si Dios le ha dado Una enfermedad Dele gracia Porque a través De su enfermedad Dios se va a reflejar Amén Gloria a Dios Ven El hombre El hombre siempre Está alabando A Dios Por lo que Él ha hecho Esperando Esperando Con expectativa Lo que Él va a hacer Y llorar O ignorando Lo que Él está haciendo ¿Qué está haciendo En esta mañana? Sacando demonios Es un demonio No creer Es un demonio Amén Y siendo Condenado Por eso Ellos piensan Dios es maravilloso Cuán grande Es Él Lo que Él va a hacer Él va a venir Y hará un raptor Algún día Y nos iremos A casa Negando Las mismísimas Señales Y por dijo Que Que el mismo En el tiempo En el tiempo Que la escritura Dice Que él La estaría haciendo Fallan En ver Toda la cosa Si el ciego Guiere al ciego Jesús dijo Todos Quedarán En el hoyo Solo pídale A Dios Que abra Nuestros ojos En estos Postreros días Amén Muy bien Ahora lo mismo Ellos hacen Lo mismo Hoy Ellos niegan Y crucifican Al mismo Dios Hoy Al no Reconocerlo A Él Lo mismo Al negarlo A Él Y haciendo Al negarlo Las cosas Que ellos Están haciendo Hoy Ellos No Crucifican De nuevo A Cristo Exactamente Pero ellos Blasfeman El Espíritu Santo Y al hacerlo Ellos están ¿Cómo Blasfeman El Espíritu Santo ¿Cómo? ¿Cómo lo Blasfemaron Allá Allá atrás? Pues ellos No lo podían Blasfemar En ese Entonces No había Venido Todavía Ellos Llamaron A Bersebú Llamaron A Jesús Bersebú Lo llamaron Bersebú Porque Él podía Conocer Los secretos De sus Corazones Y demás Amén Ellos Dijeron Este es Un diablo En otras Palabras Él es Un adivino Así como Él hace Esto Es por Adivinación Él no es Nada más Que un diablo Ven Ellos No habían Tenido Un profeta Por 400 Años Y ya se le había Olvidado eso Ven Solo tenían Sus leyes Ellos dijeron Este es Bersebú Y Jesús Dijo Yo los perdono Por eso Pero cuando El Espíritu Santo Venga Miren Ven Miren Hablar Una palabra Contra Él Nunca Le será Perdonado Amén Dios No ayude Recuerden No habrá Ni puede De ninguna Manera Haber Misericordia Cuando ustedes Blasfeman Y llaman Al Espíritu De Dios La palabra De Dios Que está siendo Vindicada Por el Espíritu Ven La palabra Dice así El Espíritu Lo está Vindicando Y ustedes Lo llaman Una cosa Inmunda Han cruzado La línea Entre la Misericordia Y el Juicio Y nunca Pueden ser Perdonados Por ello Hay algo Que el Pueblo De Dios En este Día Usted Y yo Debemos Tener Cuidado En no Cruzar Esa Línea Por esa Razón Yo acuso A esta Generación De ser Culpable Por Crucificar Blasfemando Al Hijo De Dios Manifestado Como fue Prometido Por todos Los profetas Y Cristo Mimbo Que estaría En los Porcheros Días Como fue En los Días De Noé En los Días De Sudoma Blasfemia Lo cual Ellos Crucificaron Ante la Gente Al Hijo De Dios De Nuevo Su palabra Vindicada Una palabra Contra Ella Nunca Puede Ser Perdonada Y un Jovencito Andaba En medio Hido De aquí De la Iglesia Y un Curaito Se presentó Al lado De ellos Y le empezó A hablar De la Palabra Y lo sacó De lo que Se estaba Metiendo Ah dirá Usted Es que Eran curaitos Era Dios Porque ese curaito No te estaba Hablando del mundo Te estaba Hablando de la Palabra Ahora no importa Quien te hable La Palabra Ten cuidado Tú Dios Tiene muchas Maneras Con la cual Enderezarte Fíjate que A Balaam Usó una Mula Para hablarle Dios Puede ser Un caballo Un perro Para hablarte Pero ese Es perro Pero la Palabra De Dios Está ahí Y tú No vas A blasfemar Contra La Palabra Ojalá Dios Nos ayude Dios No dé Gracia A tener Cuidado Máximo Mi hermano A no blasfemar Contra el Espíritu Santo Porque no será perdonado Aquí Ni allá Mi hermano Habremos cruzado La línea Amén Amén Que versículo Que versículo iba Ahora Que va a hacer Entonces Que van a hacer Entonces En donde Se van a parar Ellos están Condenados Solo esperando Que la hora De la ira De Dios Sea derramada Los Desmenuzará Amando La doctrina De las denominaciones Hechas por el hombre Y demás Más que lo que aman La palabra De Dios Esta generación De gente Y yo Yo simplemente Desearía tener Mucho tiempo Para Para esto Ven Esta generación De gente Esta generación Rechaza La revelación De Dios Pero estamos Caminando Donde los apóstoles Caminaron Eso es correcto Dios Dicen ustedes Bueno Otros dicen eso También Dios lo vindica Una cosa Es que se hable Y otra cosa Es que Dios Lo vindique Amén Amén Jesús dijo Si Si las sobras No hablan De mí Entonces Sigan adelante Y digan Que yo mismo Lo estoy diciendo Pero si las Obras hablan Es mejor Que crean Las obras Ven Porque la hora Porque es la hora Dijo Ustedes saben Que mañana El sol Va a brillar O que si va a haber Tempestad Porque tienen Arreboles El cielo nublado Mañana será Un buen día Dijo Sabéis distinguir El aspecto De los cielos Más de las señales Del tiempo No sabéis Nada al respecto Si hubieran Conocido A Dios Hubieran Conocido Mi día Y ellos Dijeron Basta ya De ti Tú mismo Te haces Dios Y ellos Lo pusieron En la cruz Y el Espíritu Santo No es Ninguna Tercera Persona Es Dios Mismo Manifestado En carne Humana ¿Lo cree? ¿Cree que Dios Está manifestándose En usted? Amén Por medio De la sangre De Jesucristo Para santificar Una vida Por lo que El mismo Se pueda Reflejar Y ellos Crucifican Esa misma Palabra Siendo Manifestada ¿Entienden Ustedes? La congregación Dice La crucifixión De Cristo Hoy Es la gente Que negarán Al Hijo De Dios Vindicado Y manifestado Entre la gente Pero sus cosas Que el dijo Que acontecerían En este día Por medio De su palabra Ven Ahora La misma Vindicación Tendría que ser La misma Si el Es el mismo Hijo de Dios Porque el hijo Porque el dijo En San Juan 14 12 Miren Que las obras Que yo hago Vosotros Haréis también Hebreos 13 8 El El es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Y si permanecéis En mi Juan 15 Si permanecéis En mi Y mis palabras Permanecen En vosotros Solo pedir Todo lo que Quereis Cuanto lo deseamos Y Dios Será hecho Pero si la palabra Permanece Dios tiene un compromiso Con ese creyente Que si la palabra Está ahí adentro El puede pedir Todo lo que quiera Amén Y Dios Se lo dará Amén ¿Cuántos dicen Amén a eso? Amén Amén Él no va a pedir Algo Que no esté En el primero Tiene que estar Él adentro Amén Si permanecéis En mi Amén 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 Gloria a Dios Si permanecéis En mí Amén 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 Y mis palabras Permanecen En vosotros Amén Amén Solo pedir Todo lo que Queréis Amén Amén Y yo seré Amén 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 Y yo he estado делmando Amén Amén Y tú dijiste Que si lo hiciera correcto Tú voy a abrir La ventana En los cielos Amén Amén Y la palabra de lo que se está quedando la está cumpliendo la palabra. Una que se está quedando al lado de la palabra y otra se está cumpliendo con la palabra. Pero ve que su vida no es lo correcto. Entonces, él tiene derecho a pedir. Eso es lo que está hablando aquí la Escritura. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, solo pedir todo lo que queréis y yo, será dado. Lo cual significa que para Dios no hay nada imposible. Pero tenemos que permanecer en él y cumplir lo que él nos dice. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y da un hermano, un pensamiento carnal de alguien, el pastor está necesitando plata, que está hablando del diezmo. Yo no estoy necesitando plata, hermano. Mi deber es predicarle a ustedes lo correcto. Amén. Amén. Diezme, usted o no diezme, yo lo voy a predicar igual. Amén. Amén. Porque usted tiene una responsabilidad con Dios. No conmigo, no con la iglesia. Usted será ladrón. ¿Me entienden? Yo recibo mi plata, mi jubilación, y saco mi plata de diezmo, lo primero, ahí está. Me cuenta tanto el gobierno, porque estoy pagando una deuda al gobierno, y ahí está, y la pago también. Pago FONASA, y pago el impuesto al gobierno, lo diemos también. Amén. Ah, no, no, es que a mí me pagan, saco líquido tanto, pero me contó tanto FONASA, tanto esto, y eso no lo diemos. Vamos a dejarla ahí. Oh, me he metido en un lío allá. Amén. Amén. ¿Y esa FONASA no es tuya? Amén. ¿No es la salud tuya? Amén. Ah, no, eso no se tiene. Diga el amén, hermano. Amén. Me he metido en un lío, parece... Estoy pillando a varios aquí. Se preguntan a ustedes... Yo también saco un sueldo líquido, y un sueldo que me descuente el gobierno, y otro que pago, me están descontando como 290 mil pesos, y saco tanto. Entonces, de los líquidos no me ayuda a diez más. No, es todo. Amén. Amén. El monto que fijó el gobierno de mi jubilación es tanto. De ahí me cuentas tanto. Entonces, ahí... No, es todo. Amén. Amén. Eso es verdad, padre. Gloria a Dios. De todo lo que me dice. Amén. Amén. Dios lo ayude, mi madre. Amén. Dios le dé gracia. Amén. Amén. Dios... Dios tiene que pensar toda esta tarde, mi hermano, que si la palabra permanece en nosotros, yo creo su palabra, y la palabra la pongo por obra. Entonces, Dios está obligado... Está obligado... a darme el Espíritu Santo. Amén. 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 Me congrego. Amén. Amén. Hago voto. Amén. Me aparto. Amén. 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 Entonces, estoy orando. Amén. Amén. Estoy pidiendo. Amén. Dios está obligado a darte el Espíritu Santo. Amén. 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 porque cuando el creyente el creyente se congrega el creyente ora cuando el creyente lee cuando el creyente se consagra Dios está obligado a darle más Dios no lo puede dejar ahí Dios le tiene que dar algo más si ese creyente sabe que tiene un pecado y se aparta, se aparta se consagra, se aparta, se aparta Dios tiene que darle una porción de vida hasta que eso porque Dios es Dios mi hermano Dios no te va a dejar a media y no solamente estamos hablando de plata, estamos hablando de todo mi hermano amén gloria a Dios Dios no ayude si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros solo pedir solo pedir todo lo que queréis Dios será dado entonces si usted viene a la iglesia se congrega ora se aparta no va a fiesta no va a baile y se mantiene Señor yo quiero que tu Espíritu Santo me haga algo conmigo amén porque yo creo en tu Espíritu Santo Dios no te puede dejar si tú dices hermano dice que no tanto y Señor que yo he estado haciendo me da vergüenza pero he apartado lo primero para ti Señor pero me he apretado y tengo deuda bueno Dios te lo te va a dar no te puede dejar sin darte porque Dios bendice al dador alegre si no importa lo que tú ganes lo que tiene importancia es permanecer en la palabra y que la palabra la pongamos por obra si tú no puedes soportar a un hermano y estar luchando por amarlo estás orando para para que Dios saque esa amargura que cuando tú lo miras te encontrarías tú mismo entonces y está orando y está orando y está orando Dios te tiene que dar algo para sacarte eso Dios no te puede dejar así Dios te colocó ese adversario de esa manera pero Dios te va a dar la fuerza para ser un más que vencedor oh que Dios nos ayude nosotros que es lo que haría el carnal lo primero que haría el carnal se enojaría no se apartaría no lo obrería más pero el creyente no es a eso el creyente es la otra parte porque tiene que vencer esa parte de carnalidad el creyente tiene que vencer ese espíritu de pelear de pegar porque no es con nuestra fuerza es con mi espíritu Dios nos ayude nosotros no importa que haya sido en tu tiempo muy bueno para pelear pero ahora Dios quiere que tus manos estén crucificadas con Cristo tus pies estén crucificados con Cristo tu mente esté crucificada con Cristo tu lengua esté crucificada con Cristo estar ahí esperando lo que Dios tiene que hacer no es con nuestra fuerza es con mi espíritu él dijo mía es la venganza amén no tomes tú la venganza dijo mía es la venganza y esa parte que nos cuesta amén cual de todos a veces quiere responder quiere colocarse en su lugar pero dijo mía es la venganza amén si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros solo pedir todo lo que queréis y Dios será por eso yo le decía a ustedes yo me sentía contento estos días porque dos ministros me hablaron me dijeron hermano Flores un hermano me trajo una ofrenda de literatura y yo hermano no si ya lo tengo pagado no 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 dijo si ahora ya Dios me dijo y yo empecé a dar más y Dios empezó a dar más hay apuesto Dios por obra amén y después otro hermano más vino a mi casa y me dijo también yo salí de ahí dijo y empecé a hacerlo estoy hablando de ministro amén y ya estaban viendo que Dios es un Dios real amén porque todo ministro también debe diez más al sumo sacerdote amén tú que predica de diez y los diez va a ser un metal que resuena un metal sin vida pero cree el profeta dijo en los lomos de Abraham ya le vi ya está diez más así que Dios nos ayude a nosotros Dios nos dé gracia hasta hasta cuánto se llama hermana hasta guinaldo recibí hermana primera guinaldo que recibí este por las fiestas patrias amén así que cuántos recibieron a guinaldo en sus trabajos ahora cuántos diez van su guinaldo amén amén algunos le dieron 18 otros le dieron 25 distintas cantidades así que a él le damos la honra y le damos la gloria le damos la alabanza ahora quiero decirle a todos ustedes mi hermano presente aquí los que no están presentes quiero decirle mi hermano se los voy a volver a repetir Dios nos tiene que ir al frente de una obra y nadie aquí trae sus diezmos con nombre yo no sé quien diezma yo no sé quien no diezma porque ellos serán responsables ante Dios ante Dios no son responsables ante mí son responsables ante la palabra así que todo hermano yo quiero decirle no se sienta mal cuando esté predicando y hablando de los diezmos porque los diezmos mi hermano es a Dios amén y Dios le va a pedir cuenta y no tengo nada que yo meterme en esa parte solamente predicarle a ustedes la palabra si usted viniera mañana y me dijera hermano Flores me han pasado tanto tiempo y yo me comí la plata y no diezme bueno y me perdona hermano Flores y que lo voy a perdonarlo de nada a mí no me está diezmando usted usted le está diezmando a Dios amén como lo voy a diezmando si no soy papa por hermano amén como lo voy a perdonar si no soy papa el papa perdona algo que responde a Dios lo único que le diría hermano ora y busca a Dios en oración hasta que Dios te dé liberación el único que nos puede dar liberación es Dios amén Dios nos ayude Dios sea nuestro amparo Dios sea nuestra fortaleza pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedir todo que quieras amén si en nosotros hay algo sucediendo no es culpa de Dios es culpa de nosotros amén si mi vida no está funcionando bien si tu caminar no está caminando bien algo no está funcionando mal no es Dios las promesas de Dios son reales amén las promesas de Dios son verdaderas amén él promete y él cumple amén pero a veces tú prometes y no cumple amén entonces Dios nos ayude a nosotros amén Dios nos dé gracia amén porque quiero decirle a todos ustedes Dios nunca te va a dejarme amén nunca te va a desamparar amén Dios te va a dar lo que tú necesitas amén necesitas sanidad Dios te la va a dar amén hay un pecado que te está molestando Dios te va a sanar amén porque para Dios no hay nada imposible hay problemas en tu casa Dios los va a solucionarlo es imposible que Dios te tenga con problemas los problemas son solamente para aumento de fe mi hermano amén es para que vendamos a orar nos miramos nosotros mismos que yo no puedo hacer la obra amén yo no puedo cambiar a mi hermano yo no puedo cambiar a mi hijo yo no puedo cambiar a mi esposa mi esposa no me puede cambiar a mi el único que nos puede cambiar es Jesucristo amén entonces tengo que tengo que rendirme amén ante la adversidad que yo no puedo cambiar a nadie amén el único que cambia es el Espíritu Santo amén entonces ¿sería usted que el Espíritu Santo lo cambie? amén amén el mismo Espíritu Santo cambiará a mi hijo cambiará a mi esposa cambiará a mi familia pero tú no la puedes cambiarla amén tiene que ser el Espíritu Santo amén así que tú puedes descansar ahora amén te puedes relajar con el Espíritu Santo para que Él termine su obra amén cuando tú tú oras le dices Señor aquí estoy tú haz lo que quieras de mí Señor estoy en tus manos para que tú hagas lo que tienes que hacer y Dios va a hacer la obra ¿qué razones hermano? ah temprano todavía amén yo tengo a mi esposa enferma tengo que llegar y darle una comidita para la casa no se preocupen amén la tengo con principio de neumonía que le pude darle bronco neumonía se cuidó de refirma cuidados y ahí está la tengo estado de pie y cabecera para que no se mueva mucho ni lave mucho me ha costado un mundo amén pero ojalá Dios le ayude y también me ha costado un mundo porque los remedios algunos son caros el médico tiene unos carísimos ayer cuando uy yo soy apretado es lo que pasa ayer miraba al farmacéutico ¿cuánto me dijo? 29 990 me dolió está acostumbrado a comprar remedios de 5 de 10 y este era carísimo para 30 días para el asma así que Dios nos ayude mi amor ¿cuánto creen que dio al mismo de ayer de la próxima? amén Dios nos dará todo lo que le pidamos amén así que denle gracias a Dios que usted esté sano amén que usted está aquí en esta mañana denle gracias a Dios que que usted nos da una fonda y si van a fonda dígale al señor ¿quién es que está en la fonda? la verdad es que amén 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 así que Dios nos ayude a nosotros como un hermano ahora que lo estoy mirando me decía hermano Flores yo no puedo pasar no puedo dejar de pasar a esos concertos donde están las niñas bailando y tomarse un café pero cuando Dios ya hace una obra tú ya no vas a pasar a ese a ese ¿cuánto se llama? eso mismo amén y usted va pasando por Morandé a las 10 de la mañana usted va por Morandé y ve a la muchacha desnuda afuera pasa tomase su café con los vidrios opacos bailando adentro nosotros con el hermano con el hermano Omar antes íbamos al siglo XXI a encordar raquetas y a veces esperaba el encordado y me daba la vuelta había más más centros en la mañana bailando y tomando café que negocio amén imagínese el carnal el víboro el la víbora ahí adentro amén tomándose un café ahí con la muchacha bailando ¿podrá estar en el Espíritu Santo ahí adentro? amén pero el hombre si puede estar también claro pero sin el Espíritu Santo amén yo cuando ando con mi esposa y veo esos cafés ¡ay! que tengo que hacer tomar café y mi esposa sale para allá viejo cochino ¿qué es? ¿o qué Dios nos ayude a nosotros? amén amén pero usted no estaría ahí aunque ande solo ¿le da gracias? amén vamos a orar entonces padre te damos gracias amén te damos la la honra y la gloria amén te damos la alabanza gracias padre porque tú has sido rico y grande misericordia amén gracias señor te amamos te bendecimos amén te damos la la gracia gracias por tomar este mensaje y que tú nos ayudes a nosotros amén a no irnos contra tu Espíritu Santo amén amén sabiendo que tu Espíritu Santo para nosotros es vida amén sabiendo que tu palabra nunca nos ha dejado amén y nunca nos dejará señor amén ayúdanos señor gracias tu Espíritu Santo nos guarde nos guíe amén que cada hermano que cada hermana te pueda glorificarte a ti amén amén porque tú eres un Dios maravilloso amén tú eres un Dios grande eres un Dios que todo lo puede amén así que gracias señor gracias por este día padre gracias por esta fiesta que vienen aquí padre porque sabemos que nosotros no estamos adorándote a Dios por la fiesta estamos adorándote por lo que tú has hecho en nosotros amén que tú nos sacaste del mundo nos sacaste del baile nos sacaste de la inmundicia y hoy día podemos decirte gracias señor nos sentimos contentos nos sentimos agradecidos porque no hay un deseo de tomar no hay un deseo de bailar no hay un deseo de fumar no hay un deseo de engañar no hay un deseo de mentir señor sino que amamos tu palabra señor le damos las gracias le damos la honra te damos la gloria bendice a tu pueblo que anda afuera padre en el lugar que ellos estén sé tu gracia con ellos señor que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno en cada lugar te amamos y te bendecimos y ayuda a mi esposo señor para que ella se tome los remedios y pueda creer que tú eres nuestro gran sanador señor te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza ahora bendice al salir por estas puertas esta tarde señor porque te estamos mirando solo a ti señor se nos ha pasado la hora por estar leyendo este mensaje quizás no lo no lo leí muy bien esta mañana padre había palabras que se me enredaban señor otras se me confundían pero lo que quería hacer lo mejor para ti padre y permite que mis hermanos que tienen el follito hermanos ellos puedan sentirse agradecidos porque tú no has tú has sobrado nuestra vida tú has sido muy grande para con nosotros te damos la honra te damos la gloria cada hermano cada uno sentirnos agradecidos sentirnos contentos porque tú nunca nos has dejado aleluya te damos la gracia a ti en el dulce nombre del señor jesucristo amén 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 saludos a su hermano y a su hermana amén y nos vamos cantando mi hermano amén mientras haya respidas en el campo amén Mientras haya deseo de buscar Mientras crea el gran precio Que Jesús pagó por ti Redención encontrarás Mientras creas que Jesús te va a cambiar Y no dudarás en tu corazón jamás Y creyeres su palabra Desde el principio hasta el final Redención encontrarás 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 Comparte en su boca Me pidió porque te amó Y en sus campos llegados Contigo he compartido Con sus manos tejidas Repide tu corazón Son para darte redención, tu pan de su boca, el de Dios porque te amó, y sus campos cegados contigo y compartió, con su madre estrendida en mi de tu corazón, para darte redención. Mientras creas en el profeta del atardecer, mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, y solo esperas en él, redención hay en tu ser. Mientras creas en el profeta del atardecer, mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, y solo esperas en él, redención hay en tu ser. Mientras creas 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 un mensaje y te aferres con fe, y solo esperas en tu ser. Mientras creas 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 en tu ser. Amén. Redención, gloria a su Dios. Mientras haya, respiras en el campo. Mientras haya, deseo de buscar. Mientras creas el gran precio que Jesús pagó por ti, redención encontrarás. Mientras creas que Jesús te va a cambiar. Y no dudarás en tu corazón jamás. Y creeré en su palabra desde el principio hasta el final. Redención encontrarás. 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 En el pan de su boca. El medio porque te abrió. En sus campos y la luz, contigo él compartió. Con su Padre es bendiga, Él vive tu corazón Para darte redención En paz de su boca, Él te dio porque te amó Cristo está consagrado, contigo el compañero Con su Padre es bendiga, Él vive tu corazón Para darte redención Redención Mientras creas en el profeta del atardecer Mientras creas tu mensaje y te aferres con fe Y no descanses en tus fuerzas y solo esperas en Él Redención hay en tu ser Mientras creas en el profeta del atardecer Mientras creas tu mensaje y te aferres con fe Y no descanses en tus fuerzas y solo esperas en Él Redención hay en tu ser Aliento ser Aliento ser Aliento ser Aliento ser Contigo Contigo el compañero Contigo el compañero Con su mano extendida Él vive tu corazón Para darte redención Para darte redención Para darte redención Contigo el compañero, con su larga eternidad, el pie de tu corazón, para darte redención, redención. Amén. Amén.